Muy buenos días amigos, el día de hoy vamos a tener en la cocina al chef Michael Calderón y Germán Navarrete que nos van a cocinar, ¿qué nos van a cocinar? Unas pacholas con una fresca ensalada de verdolanas ¿Y de segundo plato, Michael? Unas costillas glaseadas con un puré de manzana y jalapeño y un toque de apio Un toque muy gourmet para que usted no se pierda el programa porque ya comenzamos Ya listos en la cocina y Germán Navarrete nos va a preparar unas pacholas Pati, buenos días, una verdadera delicia, realmente es algo típicamente mexicano hay quien dice que son del norte, hay quien dice que son del centro del país pero en realidad, digo, son mexicanas Entonces, ¿qué llevan? Llevan una deliciosa carne molida, como siempre carne molida norteamericana que tiene la cantidad necesaria de grasa para dar ese sabor adecuado para esta preparación ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner un poco de semilla de cilantro La semilla de cilantro, Pati, es algo que la gente no conoce mucho pero si lo encontramos fácilmente en algún súper y lo que vamos a hacer, vamos a triturarlo un poquito Vamos a empezar a trabajar con esta preparación y lo primero que tenemos que hacer es poner la carne molida en un bowl o en un tazón que tenga, no tiene que ser metálico puede ser un tazón de cualquier tipo y le vamos a agregar cebolla picada La cebolla tiene que ir picada finita, muy muy finita Blanca de preferencia Blanca en este caso, sí, de preferencia y le vamos a agregar también nuestra semilla de cilantro Como te había comentado, la semilla de cilantro tenemos que ponerla en un mortero Si no tiene mortero en casa, no es gran problema Entonces pueden hacerlo con una sartén Le pegas a las semillas y se rompen Lo que queremos únicamente es que se truesan Vamos a incorporar nuestra semilla de cilantro ¿Sabes? Yo como que lo hice alguna vez con el rodillo Ah, también, perfecto, lo puedes hacer con el rodillo Un poco de sal Un poco de pimienta Aquí puede ser pimienta negra, pimienta blanca, la pimienta que guste Se lleva de las dos Sí Y aquí vamos a hacer una mezcla Es como un tipo, no quisiera yo usar esta palabra Pero bueno, es como una especie de hamburguesa pequeña ¿Delgadita? Del muy delgadita Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner huevo El huevo nos permite que se una todo, Pati Entonces es muy importante Para que se quede nuestra preparación firme Y vamos a añadir un poco de pan molido Las cantidades las tienen en la pantalla seguramente Está pasando ahí en pantalla para que tomen y noten nuestros amigos Entonces, de esta manera El pan nos va a permitir también que no haya demasiada humedad Y que no se separe nuestra preparación Vamos a añadir un poco de cilantro picado Pero fíjate que yo ya me adelanté E hice una preparación previa Si quieres, ¿me puedes ayudar, Pati? Pasándomela mientras yo voy prendiendo acá Best set Esta es la manera en la que debe quedar nuestra preparación final Es decir, ya aquí tenemos el pan molido, la carne Y la vamos a refrigerar un poco Para que adquiera un poco de consistencia ¿Cuánto tiempo hay que refrigerar la carne? 10 minutos, no más Y entonces la refrigeramos Ahora vamos a hacer algo que me encanta a mí ¿Y qué es una ensalada? Pero adivina con qué, Pati? Con frijoles, ya vi por ahí con... Verdolaga ¿Qué más mexicano que la verdolaga? ¿No te gustan, Pati? Me encantan las verdolaga ¿La vas a hacer cruda? A eso iba, justamente Fíjate que en esta ocasión nos vamos a trabajar en crudo En mexicano generalmente tendemos a comerlas cocidas en salsa Cualquier tipo de salsa, cualquier tipo de carne En este caso las vamos a preparar crudas Fíjate Lo que vamos a hacer es lavarlas muy bien Yo ya las lavé Y vamos a quitar los tallitos Vamos a usar principalmente hojas De tal modo que bueno Y fíjate que es una aparición muy mexicana ¿Por qué? Porque le vamos a poner frijoles Como bien dijiste De la olla, de los que tengamos por ahí Y elotes Esto le va a dar un... ¿Qué más mexicano que esos tres elementos? ¿Sabes qué me gusta mucho? Que tú sí combinas otras verduras Aunque las tenemos así muy al alcance Luego no las usamos mucho a la hora de cocinar Y fíjate que algo que me encanta de este platillo Es que me remonta mucho a los aztecas justamente Porque tenía una alimentación muy rica en proteína, ¿cierto? Pero también en vitaminas Y esto nos va a dar nuestra reparación Entonces ponemos las verdolagas en elote Le va a dar mucho colorido a nuestro platillo Sabe bonito, ya verás ahorita, Pati Los frijoles Los frijoles, que bueno, que a todos nos encanta Pero fíjate, es una manera diferente de comer frijoles, Pati ¿Ok? Y vamos a adresarla con aceite de olivo Sal, pimienta Y adivina qué, Pati Jugo de limón El jugo de limón nos va a dar elemento acídico Que necesitamos en esta ensalada Y que va a ir perfecto con nuestras pacholas Una ensalada fresca, rápida, económica Yo diría que es económica Porque todos estos elementos que estamos usando ahorita para la ensalada Son muy baratos Exacto Y seguramente los tenemos en casa ¿Ok? Pues si quieres vamos entonces a dejarnos la ensalada lista Y procedemos a preparar las pacholas ¿Qué te parece, Pati? Me parece muy bien Ok, entonces pasamos a este lado si gustas, Pati Por favor, me pasas la preparación Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a hacer unas bolitas, por favor De este tipo Y posteriormente lo que vamos a hacer es aplanarlas ligeramente Hay estados de la república donde las hacen muy grandes, Pati Y otros donde las hacen muy chiquitas Aquí las vamos a hacer tamaño mediano Si les parece bien este tamaño Aceite caliente Lo importante es que sean delgaditas Exacto Para que se puedan cocinar rápido, Pati Esta es una comida perfecta Si tenemos prisa Si los hijos ya llegaron y quieren comer Esto está en cuestión de minutos ¿Ok? Muy, muy delgaditas Y tendremos a tener cerca una charola con un poco de papel Para poder escurrirlas en esa charola Y que no queden con mucha grasa, Pati ¿Cómo ves? Me parece muy bien Muy fácil Además, este... Buenas sugerencias de otras partes de... De la república mexicana Para que también cocinemos Todo lo que tenemos aquí en nuestro México, ¿no? Que es muy amplia Fíjate que nuestra riqueza es muy grande A veces no nos damos cuenta de cuán rico nuestro país es en aspectos culinarios Pero bueno, pues aquí está una muestra De que podemos irle variando Y podemos variar nuestros menús día con día Con elementos que nos van a gustar Ahora bien Vamos emplatando, Pati Si gustas pasarme el plato grande Vamos a darle vuelta aquí Estas ya no Estas Si quieres avanzamos con estas, Pati, nada más ¿Necesitas la charola? Si quieres, vamos a poner la charola para sacarlas aquí Lo podrían hacer hasta con una maquinita para hacer tortillas Para que les quedaran delgaritas Mucho más delgaritas, desde luego Claro que sí, Pati Claro que sí Recordemos que aquí la calidad de la carne es muy importante, Pati Porque justamente es lo que les va a dar el sabor adecuado a nuestra preparación Y esa riqueza en cuanto a proteínas Y bueno, esa la encontramos desde luego en la carne norteamericana Y ese balance que tenemos de Pues de la ensalada que tú preparaste De la carne Es lo que le va a dar La riqueza al platillo Y además El colorido Exacto, Pati Mira, no se me había ocurrido a mí hacer las verdolagas en crudo Pero tienen muy buen sabor, tienes razón Sí Además de todo el nutriente, ¿no? Algo muy importante y por eso menciono el limón Es que para obtener justamente los nutrientes que encontramos en las verdolagas Requerimos de un ácido Y en este caso el ácido nos está dando el limón, Pati Así que tú ya le habías puesto Exactamente Un platillo muy completo Rapidísimo que lo preparaste, Germán Como siempre, muy variado con lo que acompañamos la carne La carne americana Que desde luego es de excelente calidad Así es, Pati Pues Germán, muchas gracias por compartirnos la receta Me encanta Y yo me voy a quedar probando Pero no se vayan porque todavía tenemos una receta más con Michael Calderón Así es que no se vayan Nosotros continuamos Gracias, Germán Gracias, Pati ¿Sabes qué? Quiero probar la carne ¿Sabes qué? Quiero probarlo